saludos cazadores de temtem estamos de vuelta ya por fin tenemos la nueva actualización de 0.9 así que hoy les traigo un resumen de lo más importante están listos comencemos de lo primero que quiero hablar es del temtem plus es un día en sí que estará disponible para las cuentas secundarias lo cual desbloquea el chat la casa subasta y la expansión del almacenamiento si ya compraste el juego temtem plus será totalmente gratis esto incluye las cuentas de steam y discord otra gran noticia es que ya por fin tenemos más espacio en las cajas de almacenamiento si eres nuevo o veterano al juego debes completar la misión llamada temtem a tope que se encuentra en el temporio de brisa del mar en la isla de denis la misión es bien sencilla habla con el gestor del temtem que se encuentra en los temporios de cada isla y aumentará el espacio de tus cajas para las cuentas primarias y las cuentas que tienen temtem plus el espacio aumenta de 300 a 600 cajitas las famosas y tan esperadas dojo wars están aquí según las notas de crema los clubs ahora pueden combatir por el control de un dojo se creó un nuevo rol en tu club para los miembros que desean participar de esta actividad llamado dojo warrior o en necesita 11 dojo warriors para activar esta actividad el líder y co-líder deben inscribir el club los domingos y los combates serán distribuidos durante la semana de lunes a viernes les dejaré el horario exacto para cada combate de dojo en la descripción del vídeo no tan solo tienes la oportunidad de hacer club wars sino que una vez hayas conquistado o ganado un dojo tu club podrá tener housing o sea un hogar en el cual puedes decorar y tu club tendrá su propio almacenamiento y si eres líder de un club prepárate porque tengo más noticias para ti un dojo conquistado por un club también tendrá el dojo park que alberga el 5% de temtem de la isla y otro de rareza similar o sea los raros con tasa de aparición del 50% cada uno una vez tú vayas al dojo park de un club tendrás 100 encuentros lo que equivale a 600 por semana los encuentros se reinician al final de la semana y los que no se usan pues desaparecen para acceder a un dojo park debes luchar contra las imágenes holográficas de los guerreros de ese dojo y vas a combatir con el equipo que usaron durante su combate debes ganar tres veces para obtener acceso y cada retador al que te enfrentes te pedirá una tarifa de 1500 punzons si pierdes pues la tarifa se va al almacenamiento del club y si gana se consume y recuerda que hasta los miembros actuales del club tienen que pagar la tarifa y superar los desafíos la casa de comercio ya está aquí o sea la auction house ya por fin la tenemos después de tanto tiempo y están ubicadas en turquesa cuetzal y árburi aquí podrás comprar vender y apostar debdens u objetos ya saben lo que viene ahora no las monturas por supuesto ahora podrás ir con estilo a donde tú quieras debes completar la misión llamada cabalga a lomos del minox que se encuentra en la isla de árburi en el bosque de cañada verde por el momento solamente está el minox pero crema ya anunció que habrá más monturas en un futuro me alegra mucho ver nuevas actualizaciones y esperemos en un futuro el juego traiga más sorpresas si te gustó el vídeo te invito a dejar un like y como siempre les deseo suerte y hasta la próxima y y y y y y y y